¡Está siendo el calor! ¡Encuentro el sol después! ¡En el sol, el compresor! ¡Siento que muero yo! ¡Alumbró la potencial! ¡No hay ninguna wea! ¡Alumbró un rato al sol! ¡Encuentro el sol! ¡Encuentro el sol! ¡Alumbró la potencial! ¡No hay ninguna wea! ¡Alumbró un rato al sol! ¡Encuentro el sol! ¡Mucho proprio! ¡Gracias! Gracias por ver el video.